Hola chicos Hola Macuto Producciones Siempre tengo que enamorarme porque de mi no se enamora Por eso es que mi alma llora Siempre tengo que enamorarme porque de mi ya no me quieres Por eso es que mi alma llora Y ya no puedo más Siempre se repite la vida historia Y ya no puedo más Siempre se repite la vida historia Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la vida historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la vida historia Buena Rafael y su amor Fabiola Buena Martín Con mucho cariño Buena Soraya Buena Soraya Buena Soraya Buena Soraya Buena Soraya Buena Soraya Con mucho cariño Forra Buena Soraya Buena Soraya Bueno Buena Soraya Buen ñoño, buen ñoño Ahí, poquitos producciones Buena Liz, con mucho cariño para ti, Milagros Reina Milagros Buena ñoño, con mucho cariño, ñoño Barranco Bueno, bien Ahí se viene el guayno también ya Van a matar con carachas Buena Coqui Le hicimos a Coqui, feliz cumpleaños ¿Quieres verme llorar, sufrir, llorar? Eso quieres tú, pero no podrás ¿Quieres verme llorar, sufrir, por ti? Eso quieres tú, pero no podrás No podrás, mi amor Porque ya me voy, muy lejos de aquí Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy, muy lejos de aquí Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy, muy lejos de aquí Para no llorar No podrás, mi amor Porque ya me voy, muy lejos de aquí Para no llorar Buena Coqui Buena Coqui ¡Ay, qué rico! ¡Feliz cumpleaños, Funky! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Buena Carolina! ¡Feliz cumpleaños!